Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirla y Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Música Otros seis días de labor se van, y viene el reposar. En este día que Dios dio, vuelve alma mía a descansar. Un lindo día, querida amiga, hoy ya es viernes 25 de enero, agradeciendo al Señor porque hasta el momento nos ha bendecido. La matinal trae como título, Todo tiene consecuencias, la cual está basada en Salmo 18, 30 al 33. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Una de las leyes universales de la vida dice así, todo lo que hagas tiene consecuencias. Creo que en más de una ocasión hemos comprobado la veracidad de esta declaración. Si nuestras decisiones son buenas, lo más seguro es que las consecuencias también lo sean. Por el contrario, las decisiones erróneas traerán como resultado consecuencias negativas y éstas nos alcanzarán tarde o temprano. Nadie puede quedarse como espectador de la vida y sencillamente mirar cómo transcurre. Tenemos que involucrarnos y es ahí donde las decisiones son tan vitales. Pueden determinar el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. La otra gran verdad en relación con las decisiones es que éstas no solo afectan a quienes la toman, sino también a los que están dentro de su esfera de influencia. Las mujeres que generalmente estamos a cargo de una familia y del hogar, inmersas en un sinfín de actividades, somos empujadas a tomar decisiones constantemente. Algunas quizás intrascendentes, pero otras tan importantes que ponemos en juego nuestro bienestar y el de los que dependen de nosotras. Recuerdo el caso de una madre que, persuadida por su hijo, tomó la decisión de permitirle abandonar la escuela. Ahora que el hijo es adulto, se lo recrimina y la culpa a ella de su propio fracaso profesional. Si en medio de las emociones de la juventud, una muchacha decide vivir únicamente para los placeres que el mundo ofrece, puede ser que la cosecha de la vida le entregue solamente gavillas vacías. Por el contrario, si por decisión personal decide poner su voluntad y sus deseos bajo el dominio de Dios, su cosecha seguramente será abundante. Cuidado, no todas las vías nos llevarán a un final feliz. En la palabra de Dios leemos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. En Cristo Jesús encontraremos el mejor aliado para tomar decisiones acertadas y si las decisiones equivocadas que has tomado en el pasado han bloqueado tu camino, suplica y dile, guíame Señor por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. Que pases un lindo día y desde ya te deseo un feliz sábado. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.